Bienvenidos a esta sesión de la Iglesia de Pérgamo, vamos a hablar bastante acerca de el contexto cultural y todo lo que sucedía en esta ciudad, en esta iglesia y esto está en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17 y vamos a ver cómo el Señor Jesús se presenta a esta iglesia, cómo los corrige, cómo los anima, porque esta es una de las iglesias que sí el Señor los corrige y los anima y les da una promesa a aquellos que caminen a arrepentimiento. Es una iglesia que al igual que la iglesia de Esmirna, sufría cierta persecución, pero como tú decís, ellos sí fueron corregidos, ellos estaban permitiendo ciertas cosas dentro de la iglesia que no se tenían que permitir, ellos permitían las falsas enseñanzas que llevaban a vivir una vida de inmoralidad e idolatría. Entonces vamos a leer aquí el versículo 12 en adelante, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas, yo sé que tus obras, yo sé de tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balak a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Entonces la ciudad de Pérgamo está alrededor de unas 20 millas más o menos del Marajeo, y es una ciudad que es bastante rica, en ese tiempo bastante rica, porque era el lugar donde se consideró el lugar de adoración o el centro de idolatría hacia el emperador César de esa época, entonces fue conocida como la ciudad o la capital de la adoración al emperador. Y eso producía muchas finanzas, porque se hacían estatuas, se hacían esculturas y se vendían, y eso les daba muchas finanzas. Entonces la ciudad de Pérgamo, que hoy día se llama Bérgama, está a unas tres horas en bus de la ciudad de Esmirna, que fue la ciudad que estábamos estudiando en la sesión anterior. Y había tanta idolatría y se debía a las doctrinas de Balam y Balak, que vamos a tomar una sesión específica solo para hablar de eso, así que si en esta sesión lo tocamos así rápidamente y no vamos tan profundo, es porque queremos tener una sesión donde vamos a hablar de los Nicolaitas, de Balam, de Balak, y cómo todas estas falsas doctrinas permearon la iglesia y continúan permeando la iglesia en la actualidad. Entonces el Señor se revela a ellos en esta iglesia como aquel que es la palabra, aquel que dice el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, desde aquí el Señor se presenta a ellos como la palabra, como la verdad. Y vamos a ver esto relacionado a través de toda la corrección que les hace, porque como tú mencionabas, las doctrinas que ellos estaban abrazando o estaban permitiendo eran falsas. Entonces el Señor se presentó a esta iglesia como la espada, como la verdad, para poder confrontar y para poder traer a corrección todo lo falso que ellos estaban permitiendo. Y como él se está presentando como la, al menos esta versión dice, la espada de dos filos, la espada aguda de dos filos. Esa espada aguda de dos filos, que es Jesús, se presenta para cortar, para destruir, pelear en contra de aquellos que están atacando a la iglesia, pero tenemos que entender que él también está dispuesto a utilizar esa espada para pelear y cortar dentro de la iglesia aquello que no está bien. Hebreos 4.2 se dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces sabemos que la palabra de Dios es esta espada. También en Efesios 6 se habla de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces el Señor está aquí presentándose como la palabra, la espada que sale de su boca y les está llamando a corrección a través de que les presenta, se presenta él como la espada. Y si saltamos al versículo 16, dice, arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Él está dispuesto a utilizar esa espada que sale de su boca para corregir. Ahora, nosotros tenemos que exponernos a esa espada constantemente. Es necesario que yo me exponga su palabra todo el tiempo para que su palabra me corrija, me guíe, me redarguya, me enseñe. El Espíritu Santo es el que hace toda esa obra y a través de su palabra, esas áreas en mi vida que no están correctas, tienen que ser cortadas, tienen que ser talladas, tienen que, así como dice Juan 15, nos tienen que podar, se nos tiene que dar forma. Y la forma la da esta espada que es aguda. Entonces no podemos creer que la espada solo va a ser usada para pelear contra el enemigo. Aquí está hablando claramente que la espada iba a ser usada dentro del contexto de la iglesia, porque la iglesia de Pérgamo estaba permitiendo la inmoralidad, las falsas doctrinas. Entonces hablando, pongámoslo en nuestro contexto. Si en donde tú estás o si estás en un lugar donde se está predicando algo que es falso, es muy importante que puedas traer la luz de la palabra a eso y poder presentarlo. Porque esta iglesia toleraba las falsas doctrinas. Y cuando se presenta a Jesús como la espada, lo que está haciendo es que está trayendo un juicio sobre la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es ejecutar un juicio? Ejecutar un juicio es utilizar o accionar en justicia. La administración de la justicia, la ejecución de justicia es un juicio. Y él utiliza su espada como un juicio para trasladar todo aquello que está en correcto, en correcto, para cambiar lo malo en bueno. Porque lo justo es que se camine en luz. Y aquí no se estaba caminando en luz. Y entonces el Señor está trayendo este juicio redentor a esta iglesia para disciplinarlos y para despertarlos a que pudieran caminar en la verdad. Así es. Entonces les dice, arrepiéntete. Les dice de una vez arrepiéntete. Y si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, el Señor está usando esa espada para cortar, para remover todo aquello que no está alineado con la verdad. Es un juicio. Es un juicio. Entonces todas estas falsas doctrinas del Señor las está exponiendo. Entonces vamos a, como en cada carta tienen cierto orden, vamos a pasar a la siguiente parte donde está la afirmación o lo bueno que estaban haciendo. O en donde se estaban caminando de manera fiel. Dice, yo sé tus obras y donde moras. Donde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, la iglesia de Pérgamo estaba manteniendo o reteniendo el nombre de Jesús. No negaban su fe. Y luego aún agrega, dice, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Aún en medio de que había sido un mártir, alguien había muerto de una manera trágica. Hay comentarios que hablan de que este Antipas murió en una olla de bronce hirviendo. Quemado. Quemado. A pesar de que miraban ellos eso, que era persecución, ellos se mantenían firmes. Y en esta ciudad había una atadura del enemigo porque dice verdad que moras donde mora Satanás. Ustedes pueden ir hoy a esta ciudad y todavía está el terreno, el fundamento en las ruinas donde estaba el trono a Satanás. Y se le llama el trono de Satanás. El trono de Satanás fue quitado y fue llevado a Alemania, donde hay una réplica de lo que era el trono de Satanás, pero todavía quedan las bases de lo que era el trono de Satanás. Entonces es importante también notar acá que esta ciudad había una actividad demoníaca muy grande. que todavía existe. Todavía existe. Ustedes van a esta ciudad y se percibe el ambiente pesado, el ambiente demoníaco y por tanto hay mucha persecución. De hecho, si van a las ruinas de la iglesia de Pérgamo, todavía están vendiendo las estatuas, todavía venden las imágenes, los ídolos de los que en algún tiempo fueron adorados en esa ciudad. Todavía la fecha los venden. Entonces es importante poder identificar lo que se estaba moviendo en esta ciudad. Había mucha idolatría, se estaba tolerando la falsa doctrina, entonces todo esto abre puertas a demonios, abre puertas a mucha persecución sobre los santos. Y a falsa doctrina. Sí, porque ellos estaban permitiendo la falsa doctrina. Entonces él les dice, estás veo lo que estás haciendo. Les afirma y les dice, yo veo tus obras. A pesar de dónde estás. A pesar del ambiente donde estás, te has mantenido fiel a mi nombre, guardas fiel mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, aún viendo que él fue quemado, no negaron la fe. Donde Satanás mora. Lo hizo dos veces. Dos veces. Entonces esto es algo bueno que le afirma. Entonces el Señor hoy puede estar afirmando a tu vida, mira, yo veo lo que haces. Yo veo que te has mantenido fiel. Veo que permaneces aún en medio de la idolatría, en medio de todo esto. Pero el Señor está poniendo una, corrigiendo que hay idolatría. Puede haber idolatría en nuestro corazón. Y si el Señor hoy está exponiendo en tu corazón ídolos, es porque quiere restaurar y quiere corregir y quiere que caminemos en arrepentimiento. Y también, bueno, estas cartas fueron escritas en este contexto, pero podemos tomar para ellas en la actualidad y evaluar qué estamos escuchando, qué estamos contemplando, qué estamos permitiendo. Permitimos la falsa doctrina, permitimos estas cosas que han permeado a la iglesia. Y por eso es que queremos hacer una sesión donde vamos a hablar solo de eso más adelante. Entonces vemos que en esta iglesia estaban haciendo todo, no todo, estaban haciendo muchas cosas bien. Y luego vamos al versículo 14, donde ahora viene la corrección. Había algo que había que mejorar y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balak a poner escándalo. No sé cómo dice tu versión, no sé si dice diferente. A poner tropiezo ante los israelitas. Esa es una palabra muy fuerte, porque ellos estaban poniendo tropiezo a otros. Y tenemos que ver bien esto, porque les estaba diciendo, les estaba enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, estas falsas doctrinas estaban promoviendo la idolatría y la inmoralidad. Entonces, luego les dice en el versículo 15, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Lo cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, vemos que les da una instrucción. La instrucción es arrepiéntanse, dejen esto. Ya permitieron todas estas falsas doctrinas de los nicolaitas de Balaam. Están caminando en todo esto. Se han mezclado con todo eso a pesar de que mantienen mi nombre, que se mantienen firmes, pero están permitiendo esto. Arrepiéntanse. Si no se arrepienten, que es lo que tú decías, y esto es lo más duro, porque dice, de otra manera vendré y pelearé contra ellos. Lo mencionamos al inicio. Él está dispuesto a venir y cortar cualquier cosa, porque él es el novio y él está viendo la situación de su novia y no lo puede permitir. Y puede que esto te suene un poquito exagerado, tal vez, pero las falsas doctrinas comienzan muy pequeñas. Comienzan con algo muy pequeño y puede ser que donde tú estás ya se permeó una falsa doctrina. Y es importante estar atentos al Espíritu y poder tener los sentidos ejercitados para poder discernir esas falsas enseñanzas y poder exponerlas. Es necesario exponer las obras de la oscuridad con la luz de la palabra. No participar de ellas, sino exponerlas. Y no es que nos vamos a convertir en jueces que siempre estamos viendo lo que está mal y vamos a estar siempre diciendo lo que estás enseñando es falso, es falsa doctrina, solo yo tengo la doctrina sana. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que así como los de la iglesia de Pérgamo, nosotros podemos estar haciendo muchas cosas bien, pero tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando, de donde nos estamos alimentando. Incluso los podcasts que escuchamos, las prédicas que oímos, será que lo que estamos oyendo es sana doctrina, ¿verdad? Y te animo a que eso sea una práctica. Incluso lo que estamos hablando acá, anda y encontrálo y léelo en la palabra, pedirle al Espíritu Santo que te dé más revelación. Y nosotros estamos llamados, así como tú decías, a exponer esas cosas, porque quizá a veces vamos a escuchar de amigos o de personas cercanas que están enseñando la palabra, dicen algo que decimos, no me suena bíblico, ¿dónde está eso? Y podemos creer o pensar por pena no mencionarlo, pero en amor tenemos que hacer ver esas cosas, porque cuando hablemos de los nicolaitos y todo esto, vamos a ver que empezaban con cosas pequeñas y comienzan a crecer y permear y crecer y crecer y permear y permear generaciones al punto que después se convierte en algo muy grande. Quiero leer un versículo en Efesios 5, 9 al 11 y habla acerca del andar de los hijos de Dios y dice, perdón, desde el 8, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desmascararlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces es importante poder examinar una falsa doctrina con la luz de la palabra. Entonces con mansedumbre, con humildad, con gentileza, traerlo para poder, quizá algunas personas están caminando en un error y es importante poder traer la luz para alumbrar. Con nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos que evaluar cómo estamos caminando en nuestra vida a la luz de la palabra. Entonces a estas, perdón. Solo iba a agregar que yo no puedo identificar una falsa doctrina si yo no estoy pasando tiempo en la palabra, si no estoy pasando tiempo en la verdad, si no estoy siendo cortado por su palabra diariamente, constantemente. Si yo no paso tiempo en esta verdad, en esta espada, cualquier cosa que me digan, cualquier cosa que escuche, me va a parecer bien y voy a decir amén. Y sí, voy a creer que lo que están diciendo es correcto porque yo no puedo discernir ni identificar que es verdad y que no es verdad. Entonces hay tres promesas que el Señor les hace a esta iglesia de Pérgamo y está en el versículo 17. Entonces le dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces hay tres promesas. Aquí está el maná, está la piedra blanca y un nuevo nombre. Entonces aquellos que se arrepientan, le está hablando a esta iglesia, aquellos que caminen en arrepentimiento de no caminar en la falsa doctrina, sino alinearse con la verdad de la espada de la palabra, esto es lo que les va a ser dado. Y cuando habla del maná escondido, está hablando de de verdad me trae a Israel, a los tiempos donde el pueblo de Israel anduvo en el desierto y Dios les proveyó de comer el maná cada día. El Señor nos da de comer el pan diario y la palabra de Dios dice que Él es el pan de vida, que Él es el pan verdadero, Él es el maná que desciende del cielo. Entonces al momento de decirles, te voy a dar este maná, les está diciendo, te voy a dar a Cristo, te voy a dar la verdad. Has estado comiendo falsedad, has estado comiendo falsa doctrina, pero al arrepentirte, yo te voy a alimentar con la palabra y con aquello que sustenta que es Cristo. Y ahí podemos ver la tremenda misericordia del Señor, porque ante tolerar falsas doctrinas, caminar en inmoralidad, en idolatría, les dice, arrepentite. Si te arrepentís, yo te voy a comer, o sea, yo te voy a proveer, no te va a hacer falta nada, yo te voy a dar de comer lo que realmente necesitas y lo que te va a llenar y va a producir el fruto del espíritu en tu vida. Y estamos hablando de comida espiritual, de Cristo, o sea, Él nos provee todo lo que necesita, pero estamos hablando de provisión para comer espiritualmente. Yo quiero leer Éxodo, capítulo 16, versículo 32, dice, y dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado, llenarás un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. La instrucción a Moisés de parte del Señor era que agarraran un poco ese pan, lo pusieran en el arca del pacto y lo guardaran y lo mantuvieran ahí dentro para que futuras generaciones pudieran ver la fidelidad de Dios con ellos al salir de Egipto. Y la recompensa que se está hablando aquí es si te arrepentís de las falsas doctrinas de la inmoralidad, yo te voy a dar de ese maná escondido. Ese maná escondido que estaba en el arca del pacto solo se podía ver una vez al año y solo lo podía ver el sumo sacerdote. En el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando estábamos estudiando el capítulo 1, vimos cómo nos mira él a nosotros, como un reino de qué. De sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes gracias al sacrificio de Jesús y tenemos acceso a ver esa misericordia, a ver esa provisión que Dios tuvo sobre el pueblo de Israel. Wow. Y en Juan 6, donde Jesús habla y dice que él es el pan de vida, voy a leer versículo 36, 35. Jesús les dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y Jesús ahí les vuelve a decir, ¿verdad? Otra vez les dice en el versículo 41, les dice a los judíos que comenzan a murmurar contra él, les dice, yo soy el pan que bajó del cielo. O sea, yo soy el maná. Yo soy la verdadera comida y verdadera bebida. Y ahora, porque estábamos hablando de comida, estábamos hablando de la espada, lo que sucede con la falsa doctrina es que te la estás comiendo, ¿verdad? La falsa doctrina no la comemos, nos alimentamos de chatarra. De mentira. De mentiras. Y al final de cuentas eso va a producir algo, va a dar un fruto de esa mentira, de esa falsa doctrina de lo que yo estoy comiendo. Por eso insistimos, tenemos que evaluar qué estamos comiendo. Estamos comiendo la carne de la palabra, la verdad, esa espada que corta. O simplemente estamos comiendo comida chatarra. Y por eso es de que estamos hablando de que Jesús es el pan de vida. Él es el que nos alimenta, por eso les da el maná escondido. Por eso queremos enfatizar la importancia de comerse esto. Porque puedes ir a una iglesia por años y nunca haber comido. Puedes haber ido a la congregación mucho tiempo y escuchar y escuchar a un pastor que los honramos, pero escuchar a alguien darte de comer y nunca haberte sentado en la mesa a comer tú. Entonces queremos hoy de verdad animarte a que comas la espada, que comas el pan de vida. La segunda promesa o recompensa que les da a ellos es que les va a dar esa piedra blanca o esa piedrecita blanca. Yo sé que se cuesta un poquito más comprender de qué se está hablando, pero encontramos un comentario que nos gustó mucho. Y se habla de que en el tiempo antiguo a una persona que se le quería honrar porque había prestado un servicio a la comunidad, había sido exitoso en una batalla, se les entregaban piedras. Las piedras se les entregaban, las recibían y cuando tenían esas piedras era como cuando alguien gana la medalla de oro en las olimpiadas o la corona que estábamos hablando con la iglesia de Esmirna, pero tener esas piedritas, esas piedras, cuando las presentaban ante un evento especial eran como su carta de invitación de honor ante el emperador, ante un senador, llegaban y decían aquí tengo estas piedras, representan que yo soy importante, que me dan, me están validando para entrar a este lugar. Y precisamente el regalo, la recompensa ante el arrepentimiento de caminar en falsa doctrina es, ¿sabes qué? No eras bienvenido, estabas destituido, pero porque te arrepentiste, toma, acá hay una piedrita blanca, tenés acceso otra vez. Y no solo es una piedrita blanca, dice que en la piedrita hay escrito un nuevo nombre. Y obviamente cuando se está hablando de un nuevo nombre, no solo se trata de que sea un nombre bonito, un nuevo nombre que me están dando. Cuando Jesús nos da el nombre, un nuevo nombre es porque Él nos está llamando, pero detrás de ese nombre hay un propósito. Detrás de ese nombre está todo lo que representa o quién verdaderamente soy yo. Porque Jesús le cambió el nombre a sus discípulos. Sí, por ejemplo, cuando Pedro fue nombrado de Simón a Pedro, que hablaba del carácter de Pedro, hablaba de ese cambio. Yo lo miro como que el Señor les está diciendo a Pérgamo, antes caminabas en falsedad, ahora te voy a restituir tu nombre y darte ese nuevo nombre, porque ahora estás caminando en arrepentimiento. Te estoy trasladando del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, de falsedad a verdad. Entonces, igual como Abraham, que fue cambiado su nombre de Abraham a Abraham. Entonces, habla acerca de un cambio de posición, de posición de mentira, posición de verdad. Entonces, es hermoso ver cómo en esa piedrita que se le entregaba había un nuevo nombre. Que nos da acceso a algo. Que nos da acceso al maná, que nos da acceso a la verdad. Y eso es lo que el Señor hace. Entonces, hoy, evalúa tu corazón a la luz de la palabra. Si hay falsedad, deja que la luz alumbre y que la espada corte. Y penetre hasta lo más profundo para traer luz a esas áreas de oscuridad.